Se concede el uso de la palabra a la senadora María del Rocío Pineda Gochi para hablar a favor del dictamen. Sí, con mucho gusto, presidente. Me referiré por obviedad de tiempo a los dos dictámenes. Gracias. Compañeras, senadoras y compañeros senadores, a nombre de mi grupo parlamentario vengo a esta tribuna a razonar nuestro voto a favor de los dictámenes que contienen el primero y segundo protocolo modificatorio al acuerdo marco de la Alianza del Pacífico. Quiero comentarles que para los legisladores que integramos la delegación de seguimiento parlamentario de este acuerdo de integración comercial profunda, hablar de la Alianza del Pacífico es hablar de uno de los mecanismos de integración que ha marcado precedentes importantes en la historia reciente de Latinoamérica y de cara al futuro que se visualiza como el ejemplo que debe seguir Latinoamérica y el Caribe para consolidar a la región como una zona estratégica en el concierto internacional ante los vertiginosos cambios en la economía y los movimientos de los pesos y contrapesos del comercio mundial. Ha sido el pragmatismo, la diplomacia, la experiencia de otros esfuerzos de integración, la altura de miras de los ejecutivos de Chile, Colombia y Perú y México y desde luego el largo trabajo que se ha hecho desde las secretarías y ministerios de cada país lo que ha consolidado a la Alianza del Pacífico como un verdadero bloque comercial que desde su constitución y funcionamiento ha dado resultados tangibles. Hoy frente a la complejidad del entorno internacional y a las complicaciones del proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte este escenario de la Alianza del Pacífico se vuelve una verdadera opción para diversificar nuestro comercio exterior y es una plataforma para consolidar a nuestro sector exportador en otras regiones del mundo y una póliza de seguro ante las ocurrencias y estados de ánimo del ejecutivo del país vecino. El gran acierto de la figura de los estados asociados de la Alianza del Pacífico se vislumbra como un mecanismo novedoso para establar relaciones como bloque como países importantes del corredor hacia Pacífico que nos abrirá nuevos horizontes comerciales. En todo este proceso la participación de México es clave porque para nosotros representa un importante nicho de mercado para el crecimiento de los productos mexicanos particularmente para las pequeñas y medianas empresas. Considerando la importancia de este acuerdo es pertinente que aquí en el Senado de la República demos un tratamiento prioritario al primer y segundo protocolo modificatorio del protocolo adicional al acuerdo marco de la Alianza del Pacífico que en el caso del primero permitirá fortalecer el acercamiento de México con sus socios promoviendo mejoras a la integración económica regional para avanzar en el desarrollo económico y social del bloque a través de la reducción de obstáculos al comercio y la facilitación de servicios para compradores y consumidores. Y en el caso del segundo protocolo a través del cual se constituye la Comisión de Libre Comercio que será el órgano encargado de velar por el cumplimiento y corriente aplicación de las disposiciones del protocolo adicional al acuerdo además de que incluye diversos anexos al capítulo de obstáculos técnicos al comercio para incrementarlo y facilitar, profundizar la integración entre las partes y asegurar que las normas, reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación no creen obstáculos técnicos innecesarios al comercio. Por ello, considero fundamental y pertinente la importancia de aprobar estos dos instrumentos para trascender nuestro comercio y consolidarnos como un verdadero bloque regional a la altura de lo que exigen los mercados mundiales. Por su atención, muchas gracias y por el voto a favor también. Muchas gracias.